El tema de mi detective favorito, definitivamente no hay otro, porque alcanza la modernidad sin exageración y deja atrás los sistemas inteligentes de búsqueda, de raciocinio. Este se va a la brutalidad, ¿no? Su mismo nombre lo indica, permiso para eliminar a los enemigos. Sí, él sirve en el servicio secreto de su majestad, y él tiene el 007, porque ya se murieron del 001 al 006, en una de las misiones, en algunas de las misiones del M15. Es todo un personaje, porque es galán, aparte tiene los avances tecnológicos, fíjate que fue como un personaje adelantado a su época, lo que ahora puede ser común tener una cámara diminuta, en una pluma, en un reloj, o en otros artículos que eran muy disimulados, él ya lo presentaba en sus películas desde hacía muchos años. Pero no es que se mueran, es el lugar que ocupan, porque son un grupo de 15, lo explica, 13, y hay 001, 002, nada más que se van muriendo todos. Sí, sí, claro, han muerto los predecesores. Una de las cosas que también lo caracterizó fue su coche que se hacía submarino, que ahora ya crearon, para que, bueno, se basaron en la película para poder crear este coche que pudiera sumergirse en el agua. Sí, parecía una especie de Julio Verne, ¿no? El autor. Todo lo que sacaban ahí se volvía realidad, ¿te acuerdas? De ahí salieron varios, para la vida real, las motos de agua, el vehículo que se sumerge, y otro más que salió para la vida real. Ay, no me acuerdo. Para que además todo lo que, es el rey Midas del cine, todo lo que toca se vuelve popular o se vuelve famoso. Si utiliza un reloj de determinada marca, ya se volvió realidad. Y él pide Martínez, sacudido, no revuelto. Bueno, tiene muchas fallas como personaje, pero es un aventurero, no es un intelectual. Es un hombre apuesto incluso que, al fascinar a las mujeres, hace una extraña combinación de Matajari. Sí, claro, y además es una película que surge en un momento en el que el público estaba ávido de algo diferente, de un superhéroe. Porque además cubre las necesidades de todos, niños, adolescentes, mujeres, hombres, y esa capacidad de sobrevivir en las situaciones extremas. Es el héroe con el que te identificas y como quisieras ser, o que quisieras tener de vecino. Es el hombre que quisieras tener en tu casa y más adentro, en la cama, qué sé yo, ¿no? Sí, sí, tiene todo. Y la película cubre todos esos aspectos, esas necesidades. Harta la gente de guerras, de películas de guerra, harta la gente de malos musicales, harta la gente de comedias melosas. Y surge la aventura, la gran aventura. Y ha habido 20 detectives anteriores de Hollywood, pero ninguno tuvo el impacto. Pero acuérdense que este es misógino, alcohólico, y bueno, parece que hasta tiene cierta adicción a cuestiones no legales. Eso lo hace más atractivo. Un hombre misógino en el contexto en el que a él lo pone, es un reto para las chicas bomb. Claro, eso es parte de su atractivo. Y en ninguna aventura de amor de un galán de este tamaño, puede faltar el alcohol, la infidelidad y el rescate. Y él solo se casa una vez al servicio de su majestad. Pero el villano, que es Star Wars, la mata con un reflejo de alta precisión. Era clásico que los grandes hombres dedicados a la investigación y al riesgo, héroes, de los buenos, no tuviera familia, porque era su talón de Aquiles. Entonces, atacándolo a él ahí ya lo eliminabas. Luego, la música, escogieron cantantes y melodías que dieron una identificación, un sello característico también al personaje. Yo no podía separar los temas musicales. Aún sin ver la película, identificabas inmediatamente la asociabas. Y los cantantes, Shirley Bassey creo que fue una de las que hizo mayor historia en las películas. Ella ya traía toda una trayectoria musical. Pero cuando le dan el tema de una de las películas de Bond, surge nuevamente y ya no era tan popular. Goldfinger. Goldfinger. Es el aparate de las mujeres más seductoras, más sexys, más deseadas de todo el mundo. Las escenas con que abre la película. Es sorprendente también como lo está esperando, acechándolo un enemigo. Y él se da cuenta instintivamente, saca la pistola y dispara. Y el objetivo de mira de la escena es el cañón del criminal que lo está esperando. Y después de los disparos, una corriente de sangre. Y además es muy curioso que tenga 30 años funcionando. O sea, ya se debió de haber vuelto viejo. Sí, bueno. Jamás. No, pero como... Como película. La primera es de 64, cumplió 50 años. ¿50 años? Ay, ya hay 50. Es el satánico. El autor no. El autor no. Nunca va a ser viejo. Nunca va a ser viejo. Es una mina de oro y los mismos productores o los que tienen los derechos de autor, los que compran, se han encargado de mantenerlo vigente. Pero desde luego ninguno como Sean Connery. Ninguno. Y curiosamente lo afectó el feminismo y lo afectó la modernidad, ¿eh? Hubo una temporada en que en acto de igualdad de géneros, pusieron a una mujer al frente de la institución como su jefa. Que le quitaron el placer de fumar, que le quitaron el placer de tomar. Es más, le quitaron hasta... Porque antes... No. Estaban como dos con tres mujeres. En una película ejecutaba cinco mujeres. Bueno, se las quitaron también. Y regresó a su esencia. En estas últimas películas es lo maravilloso que... De los que somos fanáticos, que haya regresado a su esencia. El autor fue agente de los servicios secretos británicos durante la Segunda Guerra Mundial. De ahí que nace en él el deseo, tal vez, de haber sido de todos sus sueños y sus ilusiones, sus deseos, cumplidos en el personaje que crea para la literatura. Ahí proyectó todo, todo. En gran parte lo que pudo haber vivido y lo que le hubiera gustado vivir. Pero precisamente por haber sido un agente, él tenía la facilidad de poder entrar en lugares que no cualquiera. Uno de ellos, y lo narra él en algún momento en una entrevista, es haber ido a Estados Unidos y entrar al FBI, en donde tenían todos los diseños de las armas que estaban probando, de los autos, de todos los avances tecnológicos. Él podía entrar. Antonio García Rosas, de 63 años, de Catepec. En realidad, la canción se titula Vive y deja morir. Pero es una pequeña variante de la frase clásica, vive y deja vivir. Aquí en producción me están dando algunas curiosidades de James Bond. Medio siglo, 23 películas. Durante los 50 años de la historia cinematográfica, Bond ha matado a más de 150 mujeres y ha disfrutado de la compañía de más de 40. Entonces, utilizan primero en el personaje un reloj Rolex Submariner y después el Omega C Master. No, pero pasa por el Seiko. ¿También? Claro. El Rolex lo trae en la primera película cuando aparece de un saco blanco que va a dinamitar una habitación y está en el bar. Y ahí es la primera vez que se ve su Rolex con un extensible nato. Luego, cuando anda corriendo en calcetines, ¿se acuerdan? Que se tiene que encuerar y correr en calcetines. Ahí trae un Seiko, presentan un Seiko. ¡Qué baratos! Y mucha barata en la que ocurre en Japón, que es esa de solo se vive dos veces. El Seiko era muy caro. Ah, ¿sí? El Seiko era un reloj tecnológico. Era el primer reloj digital de cuarzo. Y el Citizen era el corriente. Y el Citizen era el corriente, pero es muy caro, ¿no? Hay Citizen de 30 mil pesos. Y después el otro. Omega. El Omega, sí, Master. Luego cambié al Omega, pero ya hasta la época. De Correa Roja. ¿El Omega? Tenía Correa Roja. Es muy pesadote, muy incómodo, ¿no? No, no. Color vino. No, 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 no. No, es muy fino. Es muy fino, muy cómodo. ¿Es el que es de acero? Sí. Cuando va al espacio también trae el Seiko. Moonraker. Sí. El transporte que utiliza Bond en la espía que me amó fue la primera moto acuática de la historia. Un motor Suzuki de 50 caballos y dos ciclos con un empuje de 226 kilos. Oye, qué poderoso. Armatoste. Honor Blackman fue la chica Bond de mayor edad. En Utsigalor, James contra Goldfinger tenía 37 años. Pussy, pussy. Honor Blackman. Pussy. Las películas han conseguido siete nominaciones a los Óscares. La espía que me amó de 77 consiguió tres en la categoría de Mejor Banda Sonora, Mejor Dirección Artística y Mejor Canción Original. Sin embargo, solo ha obtenido estatuillas James Bond contra Goldfinger, mejores efectos sonoros y Operación Trueno, también por efectos especiales. Son 24 películas. Hay que recordar que hay una de James Bond pirata. ¿Ah, sí? Con Sean Connery, con Kim Basinger. Sí. Pero no por... ¿Por qué pirata? ¿Está filmada en otros estudios? Está filmada bajo las... Lo mismo es James Bond y todo, pero no son los mismos productores. El brócoli, que habían comprado todos los derechos, excepto el de Casino Royale, que finalmente adquieren. Pero esta no es Casino Royale, esta es... No, esta es... Es una que él dice, yo quiero volver a ser Bond, pero ya no lo dejan. El regreso del 007. Sí, hay que recordar a Sean Connery y lo corren por pelón. Oh, qué feo. Y él se niega a usar peluquín. Él dice, no, no. Y eso le cuesta la chamba de James Bond. No, pero creo que ya tenía el deseo de dejar el personaje, porque sucede lo que con otros, ¿no? Se... Encierra. Se estereotipa. Yo lo escuché en una entrevista que él decía que ya no podía hacer ningún otro papel. Él ya era James Bond. Hasta en su vida diaria actuaba así. Y él lo intenta dejar y entonces es sustituido por Lassenby. George Lassenby. George Lassenby. Pero regresa, porque Lassenby solo accede a ser uno. Y regresa para Los Diamantes Son Eternos. Finalmente ya la deja y ya es sustituido por... Bueno, ¿cómo se llama? Roger Moore. Roger Moore. Roger Moore. Tanola quería dejar, que por eso regresa. Él nunca la quiso dejar. Es un mito que él haya querido dejar. Lo corrieron. Lo corrieron de una manera espantosa y por eso trae a Lassenby, que no es malo. El problema es el director. Lo hace hacer ridiculeces en pantalla. Las escenas de acción son en cámara rápida. Lassenby voltea y le habla al público. Le dice, esto no le pasaba a mi antecesor o algo así, dice, ¿no? Cuando le pegan. Entonces lo vuelve ridículo el personaje. Lo caza, vamos. Esa es la película donde se caza y le matan a la mujer. Entonces eso es lo que le da el traste a él. Pero después viene Roger Moore, que es muy exitoso. Venía de una serie del Santo, que había sido muy exitosa. Pero ya estaba también muy cáscara. Y el problema de Roger Moore es los pantalones acampanados. Es que eso lo delata en una época y ya no pasó de ahí. Cuando pasa Roger Moore y viene Timothy Dalton, lo vuelven a volver un clásico. Le quitan esas modas que lo hacen, que lo ubican en una época. Porque Moore accede a hacer comedia y sale el personaje ese de La Quijada de Hierro. Se acaba de morir, por cierto. ¿De mandíbulas? De mandíbulas. Y sale en dos, tres películas. Y se convierte en una vacilada la película. Pero fíjate, cuando contratan a Pierre Brosnan, también Pierre Brosnan no estaba así precisamente jovencito. Ya de las últimas cintas que hizo él, ya hay momentos en que lo llegas a ver ya muy maduro. A usted. Y sin embargo, también se aventó varias cintas. Yo recuerdo una reseña que se hizo cuando estaban seleccionando al personaje y los entrevistaban para la primera. Permíteme, sí. De las películas ya con... Un momentito. Sí. Al que le tocó... Buenos días, adiós. ...filmar varias. Y recuerdo que una de las opiniones, uno de los factores que definió... Sí. A Sean Connery fue... Sí. ...su forma de caminar. Cuando lo veían después de hacer su solicitud, que se iba retirando. José Morales, trenado de 57 años, de Naucalpan. Quisiera contarles un chascarrillo a propósito del tema. Asisten a una fiesta muchos papeles de todo tipo. Papel craft, papel china, papel cartoncillo, todos. Pero al final llegan varias tijeras que empiezan a atacar y a cortar y a trozar todos los papeles. Algunos llegan a escapar. Pero cuando llega un papel desconocido que empieza a pelear chas con tijeras y las acaba todas. Y cuando los papeles le preguntan, ¿Quién eres, nuestro salvador? Él contesta, me llamo Bond. Papel Bond. ¡Ah! 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 Gracias.